Hola, muy buen día a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar del mes de octubre. Con este interesante tema iniciamos nuestra agenda de este mes. Hoy vamos a estar hablando sobre variadores para minería, media y baja tensión. Y estamos muy contentos porque el día de hoy tenemos a un experto de nuestro equipo de Danfoss Chile, el ingeniero Manuel Morales. Antes de cederle el micrófono, quiero compartirles algunos datos importantes sobre herramientas que vamos a tener disponibles para que ustedes puedan interactuar un poquito más con nosotros durante la sesión. Entonces, vamos a mostrar cada una de ellas. En su pantalla van a tener algún acomodo similar al que están viendo en el slide que estamos compartiendo. Cada uno de ellos tiene una función. Por ejemplo, en la parte superior izquierda, vamos a ver la cámara de nuestro panelista que en un momentito él va a aprender. Luego tenemos un espacio muy importante que son las preguntas y respuestas. Aquí ustedes van a poder colocar las dudas que tengan, saludos que quieran compartir con nosotros. Pues, bueno, ahí pueden colocarlas. Nosotros vamos a tener un espacio para responder al final de la sesión. Un mosaico más abajo tenemos una opción para reservar una reunión con el equipo de venta. Si ustedes necesitan, pues, algún soporte adicional o alguna asesoría sobre el tema que vamos a estar viendo, pues, bueno, pueden hacer esta reunión. Al darle clic, ustedes van a, les va a abrir una ventana emergente de su correo electrónico para que puedan enviar un correo y ahí ir agendando. En la parte inferior tenemos una barra de herramientas. Aquí ustedes van a poder minimizar o maximizar cada uno de los mosaicos que tenemos, de los recuadros, para que ustedes se acomoden mejor. Tenemos también reacciones. Ahí tenemos una manita arriba, diferentes emojis que ustedes pueden enviarnos durante la sesión. Los invitamos a que, a probar alguna de estas. Si me están escuchando muy bien y todo está perfecto con su conexión, denme una manita arriba para que podamos saber que todo va avanzando súper bien en este momento. Tenemos nuestro certificado de nuestro webinar. Recuerden que hay todos nuestros webinars. Les da un certificado de participación. Ustedes van a poder descargarlo a partir del minuto 45. También tenemos una encuesta de satisfacción. Esta va a ser muy importante para nosotros que al finalizar le dediquemos por lo menos un minutito a que respondan estas tres preguntas. Es muy fácil. Sus comentarios nos ayudan a mejorar día a día para nosotros. De la parte derecha tenemos un espacio de nuestro newsletter. Este newsletter les llega información relevante a sus correos electrónicos. Por ejemplo, lanzamientos de producto, webinar, capacitaciones, road shows, participación en expos. Pues, bueno, aquí está en esta, en este newsletter. Pues, les va a llegar a su correo electrónico. Si aún no están registrados, los invitamos a que le den clic ahí a registrarse, llenar la información. Y, pues, bueno, con eso ustedes van a tener acceso a esta información. Muchas gracias a los que compartieron ahí sus likes, que nos están escuchando muy bien. Vamos a continuar con las herramientas. Tenemos también un espacio donde van a poder conocer los datos de contacto de nuestro panelista del día de hoy. Cualquier duda que tengan también lo pueden contactar. Ahí va a aparecer su correo electrónico. Y en la parte superior tenemos links y descargables. Ahí van a poder encontrar la presentación del día de hoy para que puedan visualizarla y descargarla. Y también enlaces como nuestra página web, redes sociales, nuestro canal de YouTube. Que es importante aquí recordarles que en todos los webinars finalizando y posteriormente se suben a nuestro canal tanto de Andina Cono Sur como de México para que ustedes puedan acceder a ellos o compartirlo con algún otro compañero. En la parte central de la plataforma tenemos nuestros slides que estamos compartiendo en este momento. Y, pues, bueno, esas fueron las herramientas que tenemos disponibles para ustedes. Cualquier duda que tengan, recuerden que está el chat de la plataforma. Y con todo gusto podemos ahí darle soporte. Sin más preámbulo, voy a compartir, voy a ceder el micrófono a mi compañero Manuel Morales para que pueda ingresarnos a la sesión y tomar su tema. Manuel, te cedo el micrófono y bienvenido al webinar. Muchas gracias, Cintia. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien. Ok. Buenos días a todos. Desde el área de Drives de Danfos Chile, le damos la más cordial bienvenida a este webinar. Esperamos que sea útil para su conocimiento acerca de Drives y que conozcan también nuestro portafolio, el cual está orientado a aplicaciones mineras. Mi nombre es Manuel Morales. Soy ingeniero electrónico. Mi formación va por el accionamiento. Así que cuando tengan consultas, por favor, escríbanla y al final de la jornada vamos a dar respuesta a todas sus inquietudes. Primero voy a mencionar a Danfos como una compañía que desarrolla accionamientos desde 1933. Es una compañía vanesa para quienes no conozcan y no estén interiorizados en quiénes somos. Tenemos 61 fábricas en 19 países, más de 23.400 empleados y estamos distribuidos con base en fábricas y oficinas comerciales alrededor del mundo. Primero, antes de entrar en materia, antes de mostrar el portafolio, vamos a hacer un recordatorio de algunos conceptos que son importantes cuando nosotros trabajamos con accionamientos eléctricos. Primero, los tipos de torque. Existen dos tipos de torque. El primero es el torque constante, donde el torque no depende de la velocidad. Y uno tiene que encasillar ciertas aplicaciones que se comportan de esta manera. Ejemplo, la cita transportadora, los chancadores, los molinos. Y en el caso del torque variable, se le llama también torque cuadrático, donde el torque sí depende de la velocidad. ¿Quiénes se comportan así? Las bombas centrífugas, los ventiladores y los sopladores. Entre otros. También es muy importante conocer los tipos de trabajo. ¿Qué se relacionan con los tipos de torque? Asociamos el trabajo normal, normal duty, al torque variable. Y el trabajo pesado, al torque constante. Esto significa que tienen distintos tipos, o distintos niveles de sobrecarga, en un tiempo de 60 segundos. ¿Cuáles son las cosas que nosotros debiéramos considerar a nivel conceptual cuando hacemos la selección de un equipo? O cuando ustedes pidan a algún proveedor, algún equipo para alguna aplicación en particular, el tipo de aplicación. Siempre debiéramos entender dónde va a ir instalado este variador de frecuencia. ¿Cuáles son los voltajes de alimentación? Si es para baja o media tensión. ¿Cuál es la corriente del motor seleccionado para la aplicación? El derrateo por altura. Recordemos que en minería hay aplicaciones que están sobre 3.000 metros y hay que tomar una consideración específica para que el drive no quede pequeño en esa instalación. Entonces los equipos en altura pierden potencia. Ese es el concepto. Para baja tensión, el criterio que se ocupa es el 1% por cada 100 metros sobre 1.000. Eso es lo que debe crecer en potencia. Y en media tensión sobre 2.000 se ocupa el mismo criterio. Acá puse que está customizado por fábrica, pero podemos ocupar el mismo criterio mencionándose opcional en la selección. Otra cosa importante es el grado de protección. Para esto necesitamos entender el lugar de instalación, si va a ser una sala eléctrica, si es una intemperie, para determinar qué tipo de IP es el más, es el correcto para este tipo de accionamiento. La distancia entre el PDF y el motor también es necesario conocerla. Para determinar si es que se va a ocupar algún filtro de salida, ahí pueden ver en la imagen una onda PWM de voltaje sin filtro y una con filtro. Esto es importante conocerlo, sobre todo cuando tenemos motores que son rebobinados o no están especificados como inverter duty. También, si la aplicación y el entorno requiere accionamientos libres armónicos. La IEEE 519 nos pide que tengamos accionamientos que no generen más de un 5% de armónicos en corriente. Y acá puso una señal que muestra una señal senoidal con alta contaminación. También es importante conocer cuál es el número de entradas y salidas, ya sean digitales o analógicas, para nuestra aplicación. Va a depender del tipo de señal de control que voy a utilizar, si requiero lazos de control, si requiero partidas y paradas. Para esto es necesario conocer cuál es el número de entradas que proporciona el equipo y saber si que se puede lograr todo ese control que quiero realizar. Otra cosa importante es si el equipo cuenta con paradas seguras o el safe stop. Safe stop off que es una normativa que está con SIL 3, SIL 2, depende de los sistemas de los niveles de seguridad que se requiera, ya que estas son entradas que son dedicadas. también a nivel de protección de motor cuántos son los sensores que tengo que conectar en el variador. Sensores de temperatura, sensores de vibración y otra cosa importante son los protocolos de comunicación. Hoy en día la mayoría de los variadores de frecuencia se entra en una red. Nosotros tenemos que ser capaces de seleccionar e identificar cuál es el módulo de comunicación para que este equipo sea parte de esa red. Ahora que conocemos las consideraciones fundamentales, lo básico para seleccionar un equipo, les voy a mostrar el portafolio de BLT y BACON para minería. Estos equipos son para todos los segmentos de mercado, pero vamos a indicar cuáles son los más recomendados dentro de nuestro portafolio para las aplicaciones mineras. Ok, en la línea BLT de baja tensión tenemos drive que van de los 0.18 a los 1.400 watts. Aquí vamos a hacer un... un zoom al portafolio. Tenemos el FC301, 302, FC202, FC102, el BLT Low Harmonic Drive, el BLT 12 pulsos y también acompañado de un filtro armónico que también se puede seleccionar para este tipo de accionamiento. Dentro de este portafolio también están los partidores suaves como se indica acá en la figura y los software que son libre acceso. En el BLT FC302 tenemos el rango de potencia de 0.37 a 800 kW, niveles de tensión de 525, 690, 400 x 380 con diferentes tipos de IP, IP00, IP20, IP21, IP54, IP66 o largo de cable de este 150 metros cuando es cable apantallado o 300 metros sin pantalla para compatibilidad electromagnética clase 3 y clase 2. con la temperatura de operación hasta 50 grados hechos sin derrateo y las aplicaciones recomendadas para esto son los cientos transportadoras, feeders, las bombas de pulpa, chancadores, molinos, sistemas de desagüe. En el FC202 tenemos un rango desde 0.37 hasta 1 mega en 400 volts 525 y 575 volts 690 volts en IP00, IP20, IP21, IP54 con las mismas características anteriores de largo de cable 45 grados de cercho sin derrateo. También este es un variador que estamos orientados a la carga de tipo torque cuadrático bombas bombas de pulpa bombas en general. Luego tenemos el FC101 que este sí es un drive dedicado a HVAC con voltaje de alimentación de 400 volts 525, 525, 690 volts, IP00, IP20, IP21, IP54, con largo de cable de 150 metros con pantalla, 300 metros sin pantalla, categorías en compatibilidad electromagnética 3 y 2, 45 grados sin derrateo y también aplicaciones como ventilador y soplador. Por el lado de PACON también tenemos un portafolio bastante extenso donde llegamos desde 025 a 5300 kilowatts y los drives que recomendamos desde esta familia para minería sería el NXP, NXC, NXC Los Harmonics, NXP PACON 100 Industrial, NXP Refrigerado por Agua, NXP Inclusive Drive, y PACON 100 X. Esto es para condiciones ya más extremas donde se necesitan equipos sin gabinete. Al final de la presentación les voy a mostrar una aplicación que se realizó con un cliente acá en Chile donde pueden ver cómo se comporta este equipo a la intemperie. En PACON 100 NXP los rangos de tensión tenemos de 400 volts desde 0.75 kilos hasta 1.1 mega 525 volts 575 volts desde 1.5 kilos hasta 1.5 mega en 690 desde 2.2 kilos hasta 1.8 mega con IP con IP IP21 y IP54 con 300 metros de distancia entre BDF y motor con categorías de compatibilidad electromagnética C3 y C2 en el caso del NXP tensiones tensiones en 400 volts para potencia desde 160 kilos hasta 1.1 kilo o sea megawatts tensiones de 525 575 desde 150 kilos hasta 1.1 mega 690 volts desde 200 kilos hasta 1.8 mega este tipo de drive también se puede encontrar en su versión AFE que es el variable de frecuencia de frente activo libres armónicos y las aplicaciones que se recomiendan son las de cinta transportadora bomba ventilador cargadores de barco alas es un equipo orientado a fabricantes de máquina y en el BACON 100 tenemos rangos desde 400 volts hasta 690 con compatibilidad electromagnética clase 3 y clase 2 y 50 grados celsius sin derrateo complementando a esta oferta de variadores de frecuencia tenemos también accesorios que podemos incluir y seleccionar que son los elementos relacionados con la distorsión armónica que son los filtros armónicos en su técnica activa y pasiva y también los filtros de salida que pueden ser reactores de salida filtros de VT y filtros senoidales recordemos que para seleccionar los filtros armónicos de tipo activo necesitamos conocer cuál es la magnitud de corriente que generan los armónicos porque podemos compensar de manera grupal y en el filtro pasivo se selecciona uno a uno por VDF igual que en el caso del filtro de VT también se selecciona uno por equipo también los reactores de entrada y salida acá tenemos una matriz de aplicación donde podemos ver cuál es el equipo que nosotros recomendamos por tipo de aplicación por ejemplo el FC 302 está orientado a las cintotransportadoras también se puede ocupar en las bombas de pulpa en realidad no es solamente un equipo el que puede estar para una aplicación se pueden hacer combinaciones en el caso del vacuum 100 cubre bombas de pulpa bombas centrífugas sistemas de desagüe arneros y chancadores esta es una continuación de la matriz de aplicación también podemos ver que el vacuum 100 también cubre los stakers los cargadores de barco ventilación de minas subterráneo ventiladores sopladores y en realidad si ustedes nos llegan a pedir algún equipo nosotros vamos a discriminar cuáles son las aplicaciones con las cuales se puede llevar a cabo la conexión de ese equipo de ese variador dentro de las aplicaciones que están en minería la que destacamos es la aplicación de bomba de pulpa tenemos beneficio al ocupar BDF al ser bomba podemos hacer ahorro de energía recordemos que las bombas tienen un punto de operación y nosotros podemos bajar frecuencia y empezar a ahorrar energía para esta aplicación aumenta el rendimiento de los ciclones cuando es una bomba de salary para ciclón las potencias típicas para esta aplicación son de 45 kilos a 500 kilos son bombas centrífugas pero el equipo en este caso lo seleccionamos como heavy duty en el caso de los ventiladores para de los variadores para ventiladores también podemos hacer ahorro de energía uno de los beneficios es que la corriente de arranque es baja aparte de la corriente nominal la las las potencias típicas son de 250 hasta 1 mega y en baja y en media tensión de 2 mega a 8 mega consideraciones para esta aplicación seleccionar equipos que tengan fly start o rearranque al vuelo y que tengan bypass programable desde el BDF un sistema que nosotros queremos destacar que es posible usar en nuestro equipo es la gestión inteligente del calor o el back channel calling para que sirve para ahorrar espacio cuando estos equipos son integrados en sala ustedes pueden ver los equipos son pueden ser montados directamente a muralla y pueden sacar calor por su parte trasera esto hace que la sala ahorra espacio aquí podemos ver cuáles son las opciones para liberar ese calor que producen los variadores en realidad que produce cualquier accionamiento pero de cómo se gestiona eso es lo que hace la diferencia fíjense cómo puede entrar por la parte de atrás o de abajo y salir por la parte de arriba la parte superior o la parte trasera esto para qué nos sirve en términos de instalación que podemos ahorrar también dinero por los componentes de aire acondicionado cuando se proyecta la sala se proyecta el espacio de la sala se proyecta el área de climatización con esta aplicación nosotros podemos ahorrar costos vinculados al enfriamiento de los equipos acá tenemos un caso aplicado en una mina en Polonia ustedes pueden ver que están las celosías de la entrada y salida y esto hizo que se reduciera espacio en esta sala eso era respecto a los equipos de baja tensión ahora pasando a un equipo de media tensión presentamos el BACON 1000 tenemos dos opciones BACON 1000 y BACON 3000 BACON 1000 sería el equipo que es el inclusive drive y el 3000 es un equipo que se puede adquirir de manera descentralizada las opciones para BACON 1000 son dos tenemos el stand alone y el line up va a depender de la potencia un equipo que va desde 150 a 2570 KVA mientras que el line up es de 960 a 12.960 KVA son equipos que van desde 2300 a 6900 en el caso del BACON 1000 stand alone y el BACON 1000 line up de 2300 a 11 KVA este es un equipo multinivel que funciona con un transformador desfasador esto permite tener diferentes voltajes de entrada y salida con celdas en serie cumpliendo con IEEE 519 el diseño modular de este equipo permite tener una señal con bajo nivel de contenido armónico de tensión y es una forma de onda casi senoidal que ustedes pueden ver la distribución de voltajes número de celdas y número de pulsos hay dos características que nosotros quisiéramos destacar de este equipo la primera es el backpast de celda y la segunda es la redundancia de la celda que permite esto cuando tenemos pérdida de una celda por falla en la función bypass el equipo va a eliminar de las otras fases la misma celda y esto quiere decir que la aplicación en este caso si es una bomba o un ventilador puede seguir funcionando a menor tensión pero no va a haber una detención y en el caso de la redundancia de celda se suma una celda extra para que funcione con la tensión que requiere la aplicación dentro de las funciones especiales del vacuum 1000 está efectivamente el bypass de celda la redundancia diferentes voltajes de entrada y salida diferentes opciones de bypass protección térmica tiene entradas hasta 8 retes control para el ventilador y galefactor de motor un sistema de deshumidificación automática protección de sobretensión en la entrada estos son los baristores redundancia de ventiladores con un incluso RT-42 tiene posibilidad de controlar motores síncronos a través de un accesorio que se pone en el equipo y los soportes para protocolos de comunicación mezclando aplicaciones de media y baja tenemos un área de ingeniería que desarrolla integraciones de gabinetes y también salas eléctricas todo lo anterior nosotros lo podemos también proporcionar como solución completa para dar soporte a todo el portafolio que he mencionado tenemos en nuestra área de servicios o drive pro nos tenemos diferentes ítems que van a estar relacionados a una función en específico ejemplo retrofit si queremos hacer actualizaciones de drive que son antiguos vamos con ese portafolio podemos analizar la base instalada que tengan de vacon o de dlt y ofrecer las expert parts que están vinculados a esa base instalada drive pro exchange y update son muy similares a lo que hace el retrofit pero colocando equipos que son nuevos ya de última generación por el lado de field service tenemos los servicios de puesta en marcha tenemos servicios de garantía extendida el remote expert support donde conectamos equipos y los analizamos para ver comportamiento y también el mantenimiento preventivo como ustedes pueden ver todo el portafolio que nosotros estamos presentando está cubierto por un área de servicios aquí mostramos un especialista dando soporte en terreno y ahora les voy a mencionar algunos casos de éxito dentro de la industria de minera acá tenemos un vacón 100x que está a la intemperie en este caso el cliente pidió no usar gabinetes quería los equipos instalados en intemperie y ahí pueden ver cómo está este equipo 100% cubierto con contaminación y funcionando perfectamente otro caso de éxito son los gabinetes que hacemos en función de la configuración que pide el cliente aquí se pidió un gabinete especial con dimensiones especiales con rieles y se logró integrar el equipo sin mayor problema acá tenemos equipos de media tensión puestos para sistema de ventilación y para sistema de impulsión en desaladora y ahí está la información que queríamos mostrar haremos el paso a la pregunta consulta acá estamos con Jonathan disponibles para escuchar sus sus preguntas gracias gracias Manuel sin duda ha sido un tema muy interesante vamos a ver si nuestro público tiene alguna duda sobre el tema le recordamos a nuestro público que está en el día de hoy con nosotros que está el chat en la plataforma si tienen alguna duda sobre la información que acaba de compartir nuestro compañero Manuel Morales pueden escribirla y con gusto vamos a estar respondiendo vamos a dar unos segunditos para ver si tenemos alguna pregunta o si todo ha sido claro también ayúdenos ahí con una manita arriba o con alguna reacción para que nosotros podamos saber que todo ha estado claro hasta el momento bueno paralelo también a eso voy a mencionar que si en algún momento algún cliente alguien que esté conectado requiere alguna presentación dedicada de algún equipo en particular podemos hacerla y también podemos ir con maletas demostrativas a distintos clientes para hacer demostraciones de equipo y vean la configuración en terreno gracias Manuel mira pues estamos recibiendo varias reacciones aquí de nuestros asistentes el día de hoy tenemos algunos comentarios en el chat Luis Cabarcas nos dice nos saluda nos manda buenos días Claudio nos dice gracias Manuel por tu presentación mira aquí tenemos una pregunta Álvaro nos pregunta buen día se puede usar cable minero para los variadores no escuché la pregunta me dice si se puede usar cable minero para los variadores cable minero nosotros que es lo que pedimos que es lo que recomendamos para el para el cableado del del variador existe un cable que es para BDF que viene con tres tierras y que soporte un kilovolt por la señal que emite el BDF pero cable minero no se relaciona directamente al variador como ese concepto como cable minero si existe un cable en el mercado que se llama cable para variador de frecuencia sería muy bueno que el cliente que hace esa pregunta investigue sobre ese cable perfecto muchas gracias tenemos otra pregunta dice ¿dónde puede encontrar el calor disipado de los variadores Danfoss en su datasheet? depende del modelo cada manual especifica un cuadro donde dice pérdidas en watts y ese sería lo que él tiene ese dato que se considera para dimensionar el tablero o en este caso sumar todas las pérdidas de todos los variadores que van a una sala para poder dimensionar el clima pero está en el manual se llama pérdidas en watts perfecto muchas gracias tenemos otra pregunta dice ¿las celdas de los BFDs en MT son en baja tensión? sí efectivamente son en baja tensión la topología de este drive es un variador de frecuencia de media tensión fuente de tensión y todas las celdas son en baja tensión perfecto muchas gracias Manuel son fuente de voltaje o fuente de corriente son fuente de voltaje muchas gracias Omar nos pregunta ¿cuál es el grado de protección del vacón 100 del caso de éxito? ¿cómo es el sistema de refrigeración? acá voy a dejar a Jonathan para que responda a esa pregunta démosle un segundo perfecto muchas gracias no lo escuchamos Manuel ¿está hablando? no está muy lejos de la computadora a lo mejor por la conexión no te escuchamos Jonathan ¿me escuchan? hola hola y no posible posiblemente se desconectó tu ya habrá vamos a hacer nuevamente el ejercicio en la cámara naranja por favor a nuestro público que está con nosotros vamos a aquí a reconectarnos el audio con nuestros panelistas del día de hoy recuerden que estamos completamente en vivo entonces aquí posiblemente se desconectó algún tema de su conexión ¿me escuchan? y te escuchamos bien en producción gracias y no Jonathan dame un segundito déjame ver si posiblemente se desconectó dame un segundo ya ya conectaste a ver tu micrófono nuevamente en la cámara naranja seleccionaste tu llabra no no logramos escucharte tu llabra siguen teniendo batería ¿y ahí me escuchan? ahí te escuchamos sí listo ok hola ¿me escuchan? por acá te escuchamos Jonathan adelante perfecto bueno respondiendo a esa pregunta Bago 100X es un equipo con grado de protección NEMA 4X su carcasa frontal es una una protección de fierro fundido que cumple la función de protección pero además cumple la función de disipación térmica ¿vale? este equipo se puede montar tanto de forma vertical de forma horizontal está fabricado para para soportar condiciones extremas como ácidos temperaturas pocos minerales etc y además de eso puede funcionar en temperatura ambiente entre menos 40 y 60 grados Celsius entonces un equipo bien robusto bien fuerte para minería y en soluciones pequeñas en bajas potencias una solución muy recomendada ¿por qué? porque en estas potencias instalar un variador dentro de un tablero dentro de un gallinete y agregarle un sistema de aire acondicionado lo vuelve una solución económicamente muy costosa entonces este equipo es justamente diseñado y fue pensado para cubrir este rango de este espacio de soluciones que requiere el mercado y nosotros en minería a nivel Latinoamérica tenemos instalados equipos tanto de intemperie como de interior mina y en diferentes aplicaciones que son bastante críticas y requieren un equipo que tenga gran desempeño frente a condiciones de trabajo perfecto Jonathan muchas gracias por tus comentarios vamos a pasar a una pregunta adicional René nos pregunta para la línea baja tensión ¿son compatibles para motores imanes permanentes? si tenemos tecnología tenemos tecnología para motores de imanes permanentes no toda la gama si algún equipo en específico y podemos controlar ese tipo ok muchas gracias Darío nos pregunta ¿qué implica tener un banco de capacitores cerca del variador? mira ahí es una solución más especial ¿por qué? porque la impedancia de los capacitores según su fórmula eléctrica dice que es XC que es la impedancia capacitiva es igual a 1 partido por omega C 2 pi por la frecuencia por la capacitancia ¿vale? ¿qué quiero llegar con esto? que si el variador de frecuencia genera contaminación armónica la corriente armónica independiente de cualquier corriente se va por el camino que le ofrece menos resistencia ¿vale? entonces si hay un banco muy cerca y no está sintonizado ¿vale? podría ser que la corriente armónica se vaya a este banco porque es un camino de la impedancia dado que las corrientes armónicas trabajan en alta frecuencia y esto podría empezar a degradar los capacitores perdón hoy día la tecnología que existe es que los capacitores se van como hinchando se van implando y podrían entrar en algún conflicto con el banco se vuelve una solución riesgosa y es por eso importante tener en mente tanto el sistema eléctrico completo que voy a instalar en consideración con el banco que va a ser ¿vale? no sé si respondí la pregunta gracias Jonathan bueno vamos con una segunda bueno con una última pregunta Jorge Quintana nos pregunta ¿hasta qué potencia puede instalar un equipo en la intemperie? mira el BACON 100X está diseñado hasta 75 HP ¿vale? y en VLT también tenemos una solución de intemperie que es IP66 y con esta gama tenemos solución hasta 150 HP ¿vale? como equipo sin embargo como comentaba Manuel tenemos un área que se dedica a desarrollar solución ¿vale? entonces si hay una necesidad que necesitemos cubrir entonces tenemos un área con el cual podemos estudiar ese requerimiento y si no está diseñado como producto podemos desarrollar una solución que cubra esa necesidad perfecto muchas gracias por los comentarios ya no tenemos más preguntas agradecemos a las personas que compartieron sus dudas con nosotros y esperamos que todas hayan sido aclaradas compártanos ahí también en el chat si todo ha estado bien hasta el momento y también y también le recordamos que aquí en la pantalla está apareciendo el correo electrónico y dato de contacto de nuestro compañero Manuel Morales en caso de tener alguna duda o alguna asesoría que requieran pues bueno con gusto pueden ahí contactarlo ya sea por correo o por teléfono bueno ingenieros pues con esto estamos finalizando ya el tema del día de hoy esperamos que el contenido que estamos compartiendo haya sido de valor para ustedes y que aporte para su día a día en su área laboral y también para su desarrollo Manuel Jonathan le cedo el micrófono para que puedan despedirse del público y cerrar el evento del día de hoy ok bueno a ti Cinta muchas gracias por la coordinación salió todo súper bien gracias al público que se conectó invitarlos a que nos consideren dentro de sus aplicaciones que cuando tengan que seleccionar algún drive confíen en nosotros nosotros vamos a buscar la mejor guía para el soporte y ahora Jonathan también se va a despedir bueno agradecido también por el espacio espero haya sido de vuestro agrado la presentación que hizo Manuel estamos a disposición ante cualquier duda consulta que puedan tener bienvenida sea así que ahí están los datos de Manuel y seguimos con buena semana que estén muy bien muchas gracias gracias ingenieros bueno antes de finalizar el evento quiero compartir algunas notificaciones con ustedes recordarles que tenemos nuestra revista Solutions estamos en la edición número 7 aquí tenemos un caso de éxito muy interesante sobre el tema de drives variadores para minería entonces visítenla revisen ahí el contenido que tenemos para ustedes también están disponibles nuestros webinars en la plataforma de YouTube todos los eventos que realizamos como en este caso digitales pues bueno se suben a nuestro canal también ustedes pueden tener más contenido sobre lanzamientos de producto cápsulas de especialistas en acción eventos como rethink live donde hablamos de tendencias por ejemplo descarbonización de edificios el tema de data centers próximamente entonces suscríbanse a nuestro canal y visiten todo el contenido que tenemos recuerden que tenemos dos canales Danfoss México y Danfoss Andina con los sur también está disponible en nuestra plataforma Danfoss Product Store es una plataforma que está disponible 24 horas del día los 7 días de la semana donde pueden encontrar el catálogo completo de productos por tipo o número de código pueden encontrar amplia gama de documentación fichas técnicas dibujos revisar precios y disponibilidad entonces visiten naveguen en ella y conozcan todos los beneficios que tienen para ustedes ponemos a su disposición los datos de contacto de atención al cliente tanto de México Colombia Chile Argentina Centroamérica para cualquier duda que tengan un tema de soporte pues pueden enviar su correo a cualquiera de las direcciones según sea el país donde nos están escuchando y bueno recordarles que están ya disponible la encuesta de satisfacción para que nos regalen ahí sus comentarios son tres preguntas muy pequeñas que pueden ustedes contestar sus comentarios son muy valiosos para nosotros y para todo el equipo damos agradecemos a todos su participación el día de hoy les deseamos que tengan una excelente tarde y nos vemos en el próximo webinar recuerden que todavía tenemos cuatro temas este mes para que puedan visualizar el calendario de nuestra página web suscribirse y recuerden que todos son sin costo muchas gracias a todos y que tengan una excelente tarde de nuestra página web Gracias por ver el video.